El plugin es la combinación del ejercicio y recolección de residuos. En El Salvador, un grupo de personas lo practican porque aseguran que ayuda no solo a su salud, sino que además al medio ambiente. Una vez al mes recorren las calles de San Salvador para recolectar los desechos que son reciclables. Vamos, recogemos todo lo que son botellas, botellas plásticas más que todo, latas y bolsas. Todo lo que se puede lo recogemos porque estamos tratando de dar un ejemplo a la población y conciencia sobre la basura. Seamos, por favor, ordenados, limpios con la basura. Ya estamos viendo cuánta inundación se está viendo. Consideran que si la población depositara la basura en los recipientes, estos no fueran a parar las alcantarillas, por lo que se evitarían las inundaciones que se registran en ciertos sectores de San Salvador.